Vale, vale, pues con mucho cuidado Te toca a Mayuri Me he encantado No estáis viendo como lo estoy haciendo yo Sí, sí, lo he visto, te he visto ahí a un lado Me estás flipando, ¿eh? ¿Cómo vas? ¿Lo consigues o no? ¿Yo? Pues no estoy nada mal, ¿eh? Es que la madre que lo parió, tú Es que la madre que lo parió Quita, anda No puedo Mira, mira ¿Cómo que me lo? Me mato ¿Qué haces? Es que la madre que lo parió No puede ser más inoportuno Me he caído por tu culpa Estaba ya arriba Me pone caro ¿Qué joder ha pasado? ¿Qué? Es que en este momento sabía que él se juntó No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¿Que habéis visto? Pues tú... ¿Qué pase? ¡Hostia! ajajaja VARTO y hay vale es que no he quedado adioooos planeta no quiero a ver tu vórtice que cajo es esa pasa pero me he agarrado ya ves mira ¿Cuál era tu puto metío? Ha habido un fallo de cálculo, espera ¿Cuál? Si, si Y la otra no llega, tú Que dos, no me jodas Vaya, ahora me vamos Toma, toma Que se ha agarrado Que se ha agarrado ¡Súbretos! 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 ¡Tengo un brazo mugueado! ¡Libertad! ¡He volado! ¡Hurra de que engancharse! ¡Hepa! A ver... ¿Qué hay arriba? Casi llego arriba, ¿eh? Vamos para allá ¡Hoppa! ¡Nope! ¡Hoppa! ¡No! ¡Quiéreme! ¡Venga que tú puedes! ¡Venga, vamos! ¡Ahora salta! ¡Venga, vamos! ¿A que tú también te has caído, Mayo? ¿Y Alekos dónde está? ¡Cuidado, cuidado! ¡Alekos te va a llevar por delante! ¡No, quita, quita, quita! Vale, bien, 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 chicos ¡Vamos! 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 Dios, es que mi objetivo es llegar ahí arriba, tú Ah, pues lo hacemos ahora ¡Hola! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Madre del amor hermoso! ¡Si voló! Ahora sigo Es chingo, ¿eh? ¿Está pano? ¡HOLO! ¡Subí a la primera! ¡Te doy un salto! ¿Te tengo? Sí Me ha agarrado ¿Qué haces? No No Suéltate Quieto, quieto No hagas nada Te subo, te subo Me balanceo ¿Qué haces? Sube Sube Vale, esto es la cima, lejos ¿Cómo has subido? Lo más alto de la más alta torre Por ti, Maggio Yo estoy abajo Estoy yendo por tablas Que hay dentro de los enganajes ¿Cómo lo llevas? ¿Pero en qué granajes estás? ¿En cuál de tú? Los que están debajo de la pirámide Vale Pues chicos, eso ha sido todo hasta hoy Hemos conseguido llegar a la cima Bueno, lo ha conseguido Richie Yo en los enganajes Richie en la cima Así que vamos a ver algo súper épico Que no creo que se haya visto mucho en este juego Cuando quieras ¿Me estás diciendo que me lance? Eso me estás diciendo Lánzate Adiós Adiós ¡Mama, mama, mama! ¡Mama, mama, te quiero! ¡Mama, mama! ¡Mama, mama, mama! ¡Aaah! 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 ¡Y choca! Pues eso ha sido todo Y hasta el próximo vídeo Cualquier Que la de ¡Mama, marafina! ww